Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Denichi y esta es la información más relevante del cine en WIPI TV. A principios de mes, Warner Bros. reveló que Wonka, su historia original de Willy Wonka, inspirada en la novela de Roald Dahl, ha empezado a rodarse oficialmente en Reino Unido. Durante el fin de semana, el actor nominado al Oscar, Timothy Callumet, publicó la primera foto de sí mismo como Willy Wonka. La película contará con la participación de Olivia Colman, Rowan Arkington, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key. El estreno de Wonka en los cines está previsto para el 17 de marzo de 2023. Otro que decidió revelar su primera imagen para uno de sus próximos proyectos fue Chris Pratt. A finales de septiembre se dio a conocer que el actor dará voz a Mario en la próxima película del popular personaje de videojuegos. Ahora, Pratt se divierte compartiendo un divertidísimo primer vistazo a la película con una edición de fans bastante genial que reimagina a Peter Quill de Guardians of the Galaxy como Mario. La película de Super Mario Bros. se estrenará el 21 de diciembre de 2022. Aunque aún no es una realidad, el actor Anthony Mackie tiene algunas ideas para la secuela de Real Steel, la película de 2011 protagonizada por Hugh Jackman. El actor que da vida al nuevo Capitán América participó en la película como un corredor de apuestas y quiere que en la segunda parte podría tratar de ese mundo sobre el boxeo clandestino, muy diferente al glamour que se ve en el final de la película que resurgió como una de las favoritas durante la pandemia, pero que aún se desconoce si podría tener una secuela. Hace una semana se dio a conocer la noticia de que el creador Jeff Davis estaba preparando una película sobre Teen Wolf y que el elenco original podría protagonizarla. Ahora, el actor Tyler Posey, quien protagonizó los 100 episodios de la serie original, habló sobre este regreso señalando que está emocionado por volver para interpretar a este personaje, aunque le llena de curiosidad cómo será manejado, ahora que ya no es un adolescente. La película de Teen Wolf se estrenará en Paramount Plus. Hablando de revivals, Netflix ha encargado una secuela de That 70's Show, titulada That 90's Show, con los miembros del elenco original Kurt Goddard Smith y Deborah J. Rupp, listos para regresar. Según se informa, la plataforma de streaming ha encargado 10 episodios de la serie que se desarrollará 20 años después de la serie original. Hasta el momento no hay más detalles, pero los mantendremos informados en WIPI TV.